¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué cree que la inteligencia está en peligro hoy como una habilidad? ¿Cuáles son las fuerzas que están impulsando esta abolición de la inteligencia y con qué propósito? Muchos años atrás he percibido que por un lado muchas escuelas filosóficas o pseudofilosóficas o pseudocientíficas trataban de reducir la inteligencia a una función del organismo animal. Entonces, una función del cerebro, por ejemplo. Y por otro lado, hacían mucho esfuerzo por reprimir y obstaculizar y destruir la inteligencia. Entonces yo me preguntaba, pero si la inteligencia ni mismo existe, si es apenas una función de una parte de nuestro cuerpo, ¿por qué tanto esfuerzo para destruirla? ¿Por qué destruir algo que ustedes mismos dicen que no existe? Entonces esto, toda mi investigación comenzó con esta pregunta. Esto más de 40 años atrás. Claro, claro. ¿Y por qué cree que la capacidad de ejercer es? Porque vamos a ser, siendo un poco más precisos, la inteligencia está presente en la gente. Podríamos hablar de probablemente la incapacidad de ejercer esa habilidad. ¿Por qué se está incapacitando esa capacidad? ¿Y con qué propósito se busca? ¿Y quiénes buscan eliminar la inteligencia? Porque las corrientes dominantes de la cultura en los últimos siglos han sido el materialismo y el positivismo. Yo no sé cuál de los dos es el peor. El materialismo niega simplemente la existencia de la verdad objetiva y trata de reducir todas las funciones del cuerpo humano. Entonces la inteligencia humana no sería nada más que una habilidad animal un poco más desarrollada. Esto es enteramente absurdo. Esto elimina la posibilidad de tomar conciencia de nuestra propia inteligencia, que es nuestra capacidad de percibir la verdad. Hay una diferencia. Esta es una experiencia real. Cuando usted percibe entre varios pensamientos o varias ideas, usted percibe que una de ellas es real, que coincide con la realidad de los hechos. Es una experiencia específicamente diferente del mero pensamiento. Pensar es una cosa y saber es otra. Saber es saber la verdad. No pensar cualquier cosa. Por tanto, este es uno de los puntos centrales de mi teoría del conocimiento. Sin la admisión de la verdad, de la noción de verdad, no es posible saber lo que es inteligencia. No pensar trying. Sin la admiración. Sin charger. Sin la admiración. Gracias.